Este viernes que pasó, todos los que fueron sorteados debieron presentar toda la documentación que necesitaban. Eso todavía no lo hemos visto, la presentaron el viernes, recién hoy comienza esa tarea para controlar de que tengan todo lo que se había pedido y a partir de ahí van a pasar a las pruebas. Esas pruebas van a determinar que sean los 22 personas que van a quedar como ya inspectores de tránsito con el contrato previsto. ¿También se selecciona lo que puede ser un listado de suplentes en este caso? Sí, indudablemente. Nosotros teníamos, creo que era 140 y algo que quedaron elegidos. Todos esos van a ser la prueba y de ahí se va a dar un orden, van a haber titulares y suplentes para comenzar a trabajar como inspectores. Eso es de ya con la selección de los 22 últimos que queden. De los 22 últimos que queden que hay inspectores para Florida y hay inspectores para el interior, no todos son para Florida. Son como repartidos, digamos. Son 10 para Florida, ¿no? Son 10 para Florida y 12 para el interior que van a quedar seleccionados después de las pruebas. Está perfecto. Y en este caso, ¿qué tiempo se puede estar manejando directamente? Para empezar la prueba, la prueba escrita, teórica, digamos, y un poco práctica, habíamos hablado de una posibilidad de un mes que demore. Así que eso, pero eso además lleva después otro tipo de prueba donde seguimos seleccionando. Así que esperemos que pronto, todo lo más pronto posible, los nuevos inspectores estén ya trabajando y colaborando con el tránsito de Florida. ¡Gracias! Gracias por ver el video.